Estamos viendo entonces los goles del campeonato de promoción y reserva, fue goleada de Real Garcilaso 4 a 0 ante Fútbol Club Melgar, el primero de Casio Zúñiga, luego Neira, ya en el segundo tiempo Raúl Neira, Anderson Díaz va a marcar Golazo de Anderson Díaz, y el último fue de Luis Aguirre, José Galvez y León de Huánuco empataron 0 a 0, ya hemos visto la victoria de Alianza 3 a 1 ante Vallejo, este fue el triunfo de Unión Comercio 3 a 0 ante Inti Gas José Lloro, guarda, está asado por hacer goles, Lloro parece Renato García pondría el 3 a 0 En el estadio Alberto Gallardo fue empate 1 a 1 entre Sporting Cristal y Pacífico Fútbol Club Mario Avilés ponía Más difícil es bailar que hacer el gol en el torneo de promoción y reserva, se empató Brian Alvarado para Sporting Cristal, en el estadio Miguel Grau del Callao adelantaba La Universidad San Martín con gol de Roach Pero después va a darle vuelta Juan Auris de Chiclayo Adrián Mujica Pone El 1 a 1 Seré hijo de Johnny Mujica ¿Se acuerdan de ese Johnny Mujica, el zurdito que jugaba en Auris? Tiene toda la pinta Y después Ítalo Regalado Deja en el camino al arquero Define Para la victoria de Juan Auris Como visitante ante la Universidad San Martín de Portas En Huancayo partido con muchos goles Fue victoria de la visita también Martín Duxi pensaba que era un tiro libre indirecto Se quedó parado, fue gol de Núñez Para Es por Juan Cayo Después va a aparecer Lolandes José Paolo Lolandes 2 a 0 para Juan Cayo Reacciona en el segundo tiempo Cienciano Lo va a empatar con dos goles De Sebastián Capurro Y después va a llegar Birrueta para poner El 3 a 2 definitivo En el estadio Monumental Fue victoria 5 a 2 De Universitario ante UTC de Cajamarca Joaquín Aguirre Categoría 95 Este chico va a poner el 1 a 0 Kazuma Tayima De penal Ponía el 2 a 0 Para Universitario Tremendo Tiro libre De Vilches Otra vez De penal Tayima para la U Cova Martín Cova Que hizo muchos goles Para el ascenso de UTC En la Copa Perú De penal Ponía el 3 a 2 Pero otra vez Va a aparecer Tayima Este es un buen gol Lo deja parado Lo deja parado al arquero De UTC Y finalmente Mauricio López El zurdo López Define de esta forma Para la goleada de Universitario 5 a 2 Ante UTC de Cajamarca